Campesinos de los municipios de Tapachula, Cacahuatán, Unión Juárez y Mazatán amenazaron con no participar en las próximas elecciones para elegir a diputados federales y presidentes municipales en caso de que el Estado no cumpla con sus demandas. Rodolfo Cruz Barrios, coordinador del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda, MUPI, advirtió que los representantes de las organizaciones trabajarán para que la población no vaya a realizar su voto. Declaró que a partir de este lunes los campesinos empezaron un movimiento de resistencia dentro de todo el proceso electoral, moviéndose en cada municipio para que la población no vote debido a la negativa de las autoridades del Estado. Anunció que los habitantes de la comunidad Zaragoza han decidido bloquear la carretera donde pasan los turistas que llegan vía Puerto Chiapas. Tanto los compañeros de Mazatán, los compañeros de Tapachula, los compañeros de Cacahuatán y Unión Juárez que estamos dentro de las organizaciones, es si no se nos cumple el pliego petitorio que traemos el día de hoy, no vamos a ir a las votaciones. Que quede bien claro y bien decidido. No habrá voto por parte de nosotros y trabajaremos para que mucha gente más no vaya a votar. ¿Sí? Porque basta de engaños, basta de llevar a la gente al poder y verdaderamente no cumplan cuando ya están dentro del poder. Aquí venimos nosotros como Movimiento de Unidad Popular por las situaciones de que tenemos colonias de 35 años que no tienen agua, no tienen drenaque, no tienen luz. El orden de ideas también denunció que el tema de infraestructura, existen deficiencias y falta de atención con los caminos a cocosechas en los tejidos y comunidades de las organizaciones. Asimismo solicitaron la presencia del delegado de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Coret, Rubén, Alberto Muguel, debido a que hay personas que les han pedido cooperaciones para poder hacer sus escrituras de sus pequeños terrenos donde viven. Luego de ofrecer una conferencia de prensa, los campesinos esperaron más de una hora al subsecretario de Gobierno, Alfredo Lugardo López, quien no atendió a los habitantes de esos municipios. Los gobernadores lamentaron la designación de Lugardo López, quien no atendió a las peticiones de los cuatro municipios del Soconusco, quienes deseaban exponer sus demandas. Ayer no deberían hacer presencia, le estamos pidiendo la presencia de Misael, se están haciendo tontos. Nosotros, compañeros, fuimos responsables verdaderamente de no obstaculizar las situaciones de trámite de las personas o de los ciudadanos que vienen a hacerlo en la parte de la planta Vaca. Pero, si ellos van a insistir Lugardo en el sentido de no presentarse, nos vamos a bajar al bloqueo generalizado. Hemos sido respetuosos, pero si verdaderamente el señor no quiere respetar y no quiere escuchar al pueblo, pues entonces que sea su responsabilidad de él. Lo responsabilizamos a Lugardo de lo que suceda acá. Lugardo de lo que suceda acá.